El terror llegó a Game Pass. A continuación te presentaré los juegos más escalofriantes del catálogo que destacan por tener apariciones paranormales, criaturas perturbadoras y una jugabilidad inmersiva que harán que sus peores pesadillas se conviertan en realidad. Así que no se despeguen de ReviewMe. ¡Comenzamos! 10. Iniciamos con un título basado en los escalofriantes hechos de una película de terror de 1974, en la que una familia de asesinos caníbales convirtieron la vida de un grupo de jóvenes en una auténtica pesadilla. Un hecho que dio el nombre a la masacre de Texas. Se trata de Texas Chainsaw Massacre, desarrollado por Sumo Digital, un juego de terror asimétrico en tercera persona en el que un equipo tomará el rol de la familia Slaughter y el resto de los jugadores formará parte de los sobrevivientes que lucharán por sus vidas. Si alguna vez jugaste Friday the 13th o Dead by Daylight, su jugabilidad te parecerá bastante familiar. Las partidas estarán llenas de tensión y en todo momento habrá que estar atentos a los movimientos de nuestros contrincantes. El equipo de asesinos estará conformado por 3 jugadores y podrán tomar el control de 5 personajes diferentes, cada uno con habilidades y características únicas que lo ayudarán a atrapar a sus víctimas. Si decides jugar como sobreviviente, tu equipo estará conformado por 4 jugadores y su objetivo será escapar cuanto antes de la familia de dementes. Además habrán múltiples escenarios disponibles, habilidades por desbloquear y objetos personalizables para tomar ventaja en las partidas. The Texas Chainsaw Massacre no es un juego de un jugador ni cuenta con un modo historia. Su jugabilidad está enfocada a la experiencia multijugador online, siendo ideal para los que buscan juegos de terror que se pueden disfrutar en compañía de amigos. Disponible en Game Pass para consolas, PC y la nube. Número 9 La experiencia de terror que estás por conocer no es apta para aquellos que le temen a la obscuridad. El noveno puesto nos dará un escalofriante paseo dentro de un búnker abandonado de la Primera Guerra Mundial, en el que enfrentaremos a nuestros miedos más profundos. Lo que ves en pantalla es Amnesia The Bunker, desarrollado por Frictional Games, un juego de terror en primera persona que nos pone en la piel de un soldado francés que se encuentra atrapado dentro de un búnker abandonado, en completa obscuridad. Lugar que deberemos explorar con mucho cuidado para encontrar una salida antes de que sea muy tarde. Únicamente tendremos a la mano un revólver con escasas municiones y una linterna ruidosa para alumbrar los oscuros pasillos del búnker. Sal a buscar recursos, provisiones y fabrica herramientas para aumentar tus posibilidades de supervivencia. Pero debes hacerlo con mucho cuidado, porque si haces ruido podrías despertar a una criatura aterradora que te devorará en tan solo unos segundos. Lo interesante es que cada partida en Amnesia The Bunker será una experiencia completamente diferente, ya que cuenta con eventos aleatorios, múltiples soluciones y un mapa generado proceduralmente. ¿Te atreverías a jugarlo en tu cuarto, en completa obscuridad? Amnesia The Bunker está disponible en Game Pass para consolas, PC y la nube. Número 8 Este podría ser uno de los juegos más envolventes, impactantes e inmersivos de la lista de terror, que destaca por tener un estilo visual minimalista acompañado de un tremendo diseño de audio y una narrativa oscura que se cuenta por sí sola. De los creadores de Limbo presentan Inside, un juego de rompecabezas y plataformas 2D de desplazamiento lateral donde tomaremos control de un niño perseguido constantemente por un grupo de humanos despiadados, dentro de un mundo cruel en el que seremos testigos de una serie de eventos sumamente desconcertantes que nos harán sentir incómodos de inicio a fin. Recorre sus escenarios desolados, interactúa con los objetos de tu alrededor y resuelve rompecabezas para continuar avanzando. Los elementos narrativos oscuros invadirán nuestras pantallas y nos irán contando una historia cuyo significado podría ser más escalofriante de lo que creen. Observaremos experimentos macabros, humanos que perdieron el sentido de la vida y otros sucesos más que harán que los cuestionamientos sigan aumentando. Inside es una experiencia que no se puede ignorar y que resulta ideal para aquellos que buscan juegos de corta duración que dejen una huella eterna. Disponible en Game Pass para consolas, PC y la nube. Número 7 La ansiedad, la desesperación, la desolación y el miedo profundo son algunas de las sensaciones que estás por experimentar en el séptimo puesto. Un título que despertará nuestras peores pesadillas y en el que deberemos evitar que la oscuridad se apodere de la mente. Frictional Games presenta Amnesia Rebirth, un juego de terror psicológico que nos pone en la piel de Tassie. Una chica que despertó en medio de un desierto sin recuerdo alguno luego de sufrir un terrible accidente aéreo. Una situación que la obligará a explorar sus alrededores en busca de respuestas. Explora entornos hostiles en busca de fragmentos de historia y busca la manera de iluminar tu camino para evitar que pierdas la cordura. La oscuridad será tu mayor enemigo y podría desencadenar una serie de eventos paranormales que acelerarán tu corazón en un par de segundos, por lo que las veladoras, antorchas o cerillos serán vitales para que nuestros miedos más profundos no se hagan realidad. Administra tus recursos, resuelve acertijos, evita que los monstruos te persigan y experimenta una intensa narrativa en Amnesia Rebirth. Disponible en Game Pass para consolas, PC y la nube. Número 6 Esto no es un sueño. El experimento que iba a cambiar a la humanidad para siempre ha salido realmente mal. Y ahora una tenebrosa presencia extraterrestre pondrá en grave peligro nuestras vidas dentro de la estación espacial Talos 1. Lo que observas ahora mismo es Prey, desarrollado por Arkane Studios. Un juego de acción y ciencia ficción ambientado en el año 2032, en el que tomaremos el papel de Morgan Yu. Un científico amnésico que tiene como misión desvelar la verdad de su pasado y recorrer una estación espacial invadida por una materia alienígena, conocida como Typhon. Un depredador que nos acechará por los pasillos de la Talos 1 mientras continuamos avanzando en su historia no lineal. Morgan tendrá en su poder una serie de herramientas, armas y habilidades peculiares que le permiten interactuar con el ambiente de múltiples maneras para cumplir objetivos y explorar los caminos interconectados de la estación espacial. Los Neuromods nos otorgarán poderes para cargar objetos pesados, aumentar la salud o para obtener habilidades psíquicas o elementales. Enfrenta a la raza alienígena, descubre los misterios de la Talos 1, mejora tus habilidades y salva a la humanidad en Prey. Un juego que destaca por tener un espectacular estilo visual acompañados de gráficos llamativos, buen diseño de arte y una ambientación de primera. Disponible en Xbox Game Pass para consolas, PC y la nube. Número 5 Del espacio pasamos a los horrores sumergidos en las profundidades del océano dentro de un centro de investigación que ha sufrido un aislamiento terrible. Luego de que la IA se saliera control por completo y la vida dentro del complejo se convirtiera en algo nunca antes visto. Esto es SOMA, desarrollado por Frictional Games, un juego de terror y ciencia ficción en primera persona que nos presenta una historia inquietante relacionada a la identidad y conciencia humana, dentro de una instalación sumergida conocida como Pathos 2, un lugar en el que algo sumamente extraño está sucediendo. Las máquinas han comenzado a creer que son personas y los horrores tomaron el control de la estación submarina, un misterio que deberemos resolver junto a Simon, el protagonista encargado de investigar los extraños sucesos que aislaron por completo a la Pathos 2. Explora sus entornos laberínticos en busca de documentos, resuelve rompecabezas y evita que las criaturas retorcidas te encuentren. El sigilo será tu única opción para continuar avanzando en su fascinante historia. SOMA reúne todos los elementos de los juegos de amnisia y los potencia para hacer que la experiencia de ciencia ficción se sienta mucho más aterradora. Su narrativa, sus gráficos, diseño de audio y ambientación lo convierten en uno de los juegos de terror más sobresalientes del catálogo. Disponible en Game Pass para consolas, PC y la nube. Número 4 La escena de un brutal y sangriento crimen dentro de un hospital será el comienzo de una realidad perturbadora en la que observarás las retorcidas creaciones de Shinji Mikami. Encargado de dar vida a uno de los videojuegos más escalofriantes dentro del género survival horror. Tango Gameworks presenta The Evil Within. Un juego de terror y supervivencia en tercera persona en el que tomaremos el papel de Sebastián Castellanos. Un investigador involucrado en una escena de crimen verdaderamente perturbadora que dará inicio a una pesadilla viviente que lo embarcará en un viaje aterrador para descubrir el origen del mal. Explora un mundo retorcido con escenarios claustrofóbicos repletos de gore, artilugios diabólicos y horrores que amenazan tu supervivencia. Combate a las criaturas con un limitado arsenal de armas como pistolas, escopetas y rifles acompañados de trampas y accesorios explosivos. Avance en su obscura narrativa, sobrevive a sus intensos encuentros, administra tus recursos, mejora tus habilidades y experimenta el miedo más perverso en The Evil Within. Un tremendo survival horror que destaca por tener escenarios cambiantes espectaculares, un excelente sistema de combate y diseño de criaturas que no te dejarán dormir por la noche. The Evil Within 1 y 2 se encuentran disponibles en el catálogo de Game Pass para consolas, PC y la nube. Número 3 Estás por experimentar una de las fábulas nórdicas más escalofriantes, obscuras e intrigantes que te hará sentir vulnerable en todo momento. No voltees detrás de ti, huye y sobrevive ante lo peor. Lo que observas en estos momentos es Bramble the Mountain King, desarrollado por Dean Frost Studio, un juego de aventura que nos cuenta la inquietante historia de Ole, un joven embarcado en un peligroso viaje en busca de su hermana, quien ha sido secuestrada por una criatura hambrienta. Recorre extrañas tierras rodeadas de maravillosos paisajes construidos con una calidad sobresaliente, explora caminos oscuros habitados por terrores desconocidos y huye de las sangrientas criaturas antes de que seas devorado brutalmente. En todo momento serás observado y deberás moverte con extremo cautelo. Los depredadores buscarán desesperadamente su cena. Usa la chispa del valor para iluminar tu camino, interactúa con el entorno para continuar avanzando y vive momentos llenos de tensión, miedo y angustia. Bramble the Mountain King destaca por tener una tremenda ambientación que luce por sus increíbles tomas cinemáticas, gráficos y un diseño de audio que te sumergirá en una experiencia sumamente aterradora. Disponible en Game Pass para consolas, PC y la nube. Número 2 El puesto número 2 se lo lleva un juego cuyos escenarios y elementos narrativos basados en las obras de H.R. Jigger lo convierten en una de las experiencias más inmersivas y lúgubres del catálogo. El gameplay que observas ahora mismo es Discorn, desarrollado por EBB Software, un juego de terror atmosférico y aventuras ambientado en un universo tenebroso plagado de formas extrañas, entornos perturbadores y una complejidad que te provocará toda clase de emociones. Tomarás control de un humanoide que pretende buscar respuestas dentro de un mundo interconectado que plasma los horrores y las obras de H.R. Jigger de la mejor manera posible. Observaremos escenarios plagados de criaturas orgánicas, estructuras, máquinas e instrumentos que podremos utilizar para continuar en su misteriosa narrativa. Enfrentaremos horrores nunca antes vistos usando armas orgánicas de apariencia verdaderamente escalofriante, mientras resolvemos una serie de rompecabezas complejos. Cada elemento en Scorn te hará sentir incómodo, angustiado y entre más avances, el significado que estás presenciando será cada vez más complicado de entender. El nivel de arte que maneja este juego es simplemente de lo mejor que he visto en los últimos años, así que si buscas una experiencia inmersiva envuelta en terror, Scorn es para ti. Disponible en Game Pass para consolas, PC y la nube. Llegamos al primer puesto. Considerado como una de las sagas más ateradoras e icónicas de la industria, que regresó en 2023 con una renovación espectacular en su apartado técnico y visual, junto con nuevas características que intensificarán tus mayores miedos. Motif, en conjunto con Electronic Arts, presentan Dead Space, la recreación del juego de horror y supervivencia en tercera persona que ofrece mejoras visuales, sonoras y detalles en su jugabilidad impresionantes que se mantienen a la visión original del juego. Tomaremos control de Isaac Clarke, un ingeniero mecánico con la misión de reparar a la nave extractora conocida como USG Ishimura, un lugar cuya tripulación fue asesinada brutalmente debido a una infección extraterrestre que transformó sus cuerpos en criaturas retorcidas conocidas como necromorfos, la verdadera cara del terror. Luego de un terrible accidente, Isaac Clarke quedará atrapado dentro de las instalaciones del Ishimura y ahora deberá buscar a su querida compañera Nicole. Descubre la verdad detrás de los horrores, explora los oscuros pasillos de la nave espacial, enfrenta a los temibles necromorfos usando herramientas de ingeniería para mutilar a sus articulaciones y busca la manera de escapar cuanto antes. El remake de Dead Space ofrece una narrativa ampliada, una fidelidad visual totalmente reconstruida y un sonido ambiente 3D que deslumbrará sus pantallas. Estamos simplemente ante uno de los remakes más fascinantes de los últimos años que no pueden ignorar si tienen Xbox Game Pass. Un título que aterrizó recientemente con EA Play para Xbox Series X, S, PC y la nube. Y así terminamos con los mejores juegos de terror disponibles actualmente en el catálogo de Game Pass. Recomiendo que los jueguen con audífonos durante la noche para que la experiencia sea mucho más inmersiva. Me gustaría saber en los comentarios qué juego es el que más les llamó la atención. Si les gustó el top, suscríbanse a Review Me y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de todo el contenido de Game Pass. Los dejo en pantalla con los nuevos lanzamientos de noviembre. Gracias por estar aquí, soy Luis Miguel García y nos vemos a la próxima.